buenas gente acá estamos en un nuevo gameplay de plantas contra zumbis 2 acá están los zombies son casi los mismos pero esta vez voy a seleccionar nuevas plantas acá no esto no el come piedras y si para las lápidas y bueno así vamos a estar mamadísimos vamos a por ellos el come piedras es importante preparados y todos a plantar vamos voy a acelerar el proceso para que no sea tan tardado que digamos bueno voy a empezar a comer estas piedritas para acá y ahí viene el primer zombie pero no nos tenemos que preocupar porque tenemos a muchas a muchas muchas plantas que iban a defender a ver por ejemplo que puedo poner acá ahí está bueno a ver qué puedo plantar acá esto acá y que más esto acá perfecto está bien genial o plantar esto acá genial arriba le voy a dar con esto perfecto no voy a permitir que se coman a mis amigos para nada bueno este maldito se comió mi amigo así que toma esto maldito bueno voy a tener que poner algo infinito aunque lamentablemente nos hayan aniquilado en esta querida plantita y bueno qué más podría pasar no bueno toma eso maldito voy a poner algo que crezca inmediatamente algo que sea muy bueno y poderoso acá también me voy a acelerar el proceso para que no sea tan tardado como digo siempre bueno ahí viene un zombie y caracubo maldito no se me comió bueno acá toma eso maldito se comieron una planta y no lo puedo evitar maldita sea bueno pero esta vez voy a poner esto para que retengan esos zombies a las nueces infinitas por supuesto toma eso malditos bueno a ver qué puede hacer nuestro amigo a ver qué puede hacer acá ahí está genial los eliminamos a todos bueno convirtió a la zeta solar en una oveja en una oveja pero si eliminamos ese mago que vino recién podrán volver a la normalidad digamos como si fuera un brujo que convierte a los a la carrera de las plantas en algo en otra cosa eh bueno a ver le voy a convertir en otra cosa eh bueno ahí viene el zombie bufón no odias de zombie maldito toma eso malditos más cosas para acá genial estamos mamadísimos bueno acá le voy a meter esto acá bueno toman eso malditos ahí viene el zombie más fuerte el zombie caballero a ver si puedo plantar alguno bueno acá estamos bien estamos mamadísimos perfecto estamos bien así para acelerar el proceso tendría que disparar a los que tienen más nutrientes no tengo cuatro nutrientes para gastarlos ahora mismo bueno acá este maldito miren a quien se me comió bueno a ver voy a plantar esto ahora mismo porque se me está viniendo con todo y no es nada bueno malditos bueno a ver ahí está le voy a dar esto acá mueran tomen eso malditos bueno a ver voy a acelerar el proceso solo tuve que utilizar dos nutrientes nada más así que los voy a eliminar ahora para el nutriente más perfecto nos viene bien estamos mamadísimos nicromacia nicromancia perdón ahí está ahí está mueran malditos zombies zombies bufones electrocutense ante el poder de los yuncos eléctricos tomen estos malditos bueno acá había otro nutriente perfecto tomen estos malditos están mamadísimos los yuncos eléctricos bueno voy a ayudar con el con el poder de la hierba lupa ahí está ahora sí bueno ahora no tenemos nada lamentablemente bueno solo necesito esperar a esto bueno a ver que puedo plantar acá tomen eso tomen eso bueno no me dio tanto que digamos no malditos bueno ahí está los eliminamos a todos pero tuve que gastarme todos los nutrientes tenemos la piñota del caballero desbloquea a magneto zeta quedan cuatro niveles perfecto solamente cuatro niveles señores de monedas cuatro de zeta desporada bueno como zeta y bueno gente y bueno gente